Música Música El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi lanza pa' detrás de esa montaña Con botas tapón no descansa, llueva lo que llueva a distancia Iré atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Y si tu te dices que no puedes que vas a poder Ya te te caras, ya te pones a pie Contra la corriente solo nada Un pez y la descama no se te ve Vaya por el corazón Almiro quítale el tapón Que nada está sin mí, mamá Si quieres limonada exprime ese limonfamilia Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra No te las esperes, tu suerte cambiará mañana La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Hay lo que hay que tener en la vida Es actitud positiva La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Todo tiene su final Oye bien, para tus problemas La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Te lo digo yo que esto es pa' ti Anda, vacila esta Que siga y siga la fiesta La cosa está mala mala que aseguro el que busca encuentra Síguele los pasos a serio yo que este sí que este no intenta Yo soy la India, no te detengas Yo soy la India, no te detengas Cismo sabroso El que busque encuentra Fue el que busque encuentra Si era del cielo, cográndalo en la tormenta El que busque encuentra la tormenta Suelta donde quiere El que quiere puede Y el que puede ser la apuesta La cosecha no era mala Que asegura el que Dios te encuentra Que no ves Este momento no volverá Lo real es difícil de encontrar Y cada viento que tomamos se va a perder ¿Cuántos más podemos tener? Y para hacerlo vale la pena No podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven, bailemos De la luna en vez de percibe Ya mañana es too late Ya mañana es too late Yo soy tu frío en el verano Y tu calor en el invierno Aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve Porque es el momento de eso Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero que le vamos a hacer Que eso es lo que buscas y tú lo que soñes Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero que le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñes Yeah, yeah Yo soy lo que buscas y tú lo que soñes Yeah, yeah, yeah Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late Mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late Ya mañana es too late Mañana, 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 yeah Mañana, 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 yeah Y para hacerlo vale la pena Podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late Oh, no, 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 no Es muy triste Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no In 800 meter Take the exit on the road Another banger Baby, calm down, calm down Girl, this is about to you put in my heart for lockdown For lockdown, oh, lockdown Girl, you're sweet like Fandome, Fandome If I tell you, say I love you, no They're for me, and go, oh, yeah No, 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 no Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!